Estoy en la frontera Mirando al horizonte Estoy siempre contigo En mi horizonte amarillo Mi piel que estaba desierta Mi piel que ahora está llena Escribe en mi piel Hazme un tatuaje En mi corazón Tú mi solución Nuestro juego de almohadas Nuestro cuento de hadas Que más allá del bien y del mal Más allá de tu yinya Mi piel que estaba desierta Mi piel que ahora está llena Escribe en mi piel Hazme un tatuaje En mi corazón Tú mi solución Más allá de tu yinya Más allá de tuyad Pintенita Estaba desierta, mi piel que ahora está llena, mi piel que estaba desierta, mi piel que ahora está llena, escribe en mi piel, hazme un tatuaje, en mi corazón, tu solución, escribe mi piel tan marcada, escribe en mi cuento de hadas, solamente entre tú y yo, tú serás mi salvación. Gracias por ver el video.